No es difícil salir a la calle y encontrarse en cualquier vía de la ciudad con este panorama. Miles de kilómetros de tendido de cable que a partir de la llegada de la televisión por cable y la incorporación de nuevas concesionarias de telefonía, no solo ensucian la ciudad, sino que en algunos casos incluso pueden poner en peligro a las personas. Ante esto, en los últimos días la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó a las municipalidades de todo el país sobre la normativa que les faculta iniciar las gestiones para retirar el cableado de servicios de telecomunicaciones que se encuentran en desuso, apoyadas en postes de las compañías de servicios eléctricos. Una de las tantas ciudades del país afectadas por esta contaminación es San Antonio, por lo que la medida fue recibida con beneplácito por el alcalde de la ciudad Puerto. Por fin, la Subsecretaría de Telecomunicaciones está entregando instancias que nos permitan a los municipios ir limpiando la ciudad de esta condición de cablería, como usted bien lo ha señalado, que está presente en las distintas calles de nuestra comunidad, afectando nuestro medio ambiente, afectando nuestra calidad de vida, afectando la presentación de la ciudad hacia quienes nos visitan y también a quienes residimos permanentemente. De acuerdo a los antecedentes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones recomendó a los municipios instalar una mesa de trabajo con representantes de las compañías, a objeto de establecer un plan de trabajo que permita el retiro de dichos cables, recomendación que fue acogida por el edil de la ciudad Puerto. Nuestro municipio está recogiendo esta indicación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y generará la mesa de trabajo pertinente con las empresas de telefonía, de tal manera de iniciar este proceso de limpieza tan necesario para la ciudad. En ese sentido, Omar Vera llamó a las compañías involucradas a estar disponibles para iniciar las gestiones que sean necesarias para lograr el retiro de dicho material y mejorar el aspecto visual de la ciudad, que en los últimos años se ha visto invadida por este material en altura. Ellos son los que saben cuáles son los cables que están en uso y cuáles son los que están en desuso, porque nosotros como municipio no podemos llegar y empezar a retirar el cablerío o generaríamos más de alguna complicación. Entonces yo espero que las empresas de telefonía y de cable colaboren para contribuir que nuestra ciudad esté mucho más presentable.